Repasemos cuántos usuarios tiene Shreds. Ahora es posible que haya descargado e instalado la nueva aplicación Shreds, una aplicación de Instagram creada por Meta, básicamente un competidor de Twitter. Y es posible que se pregunte exactamente cuántos usuarios han obtenido en un corto par de días desde que se hizo público. Hay un truco. Si entras en Shreds y miras por aquí, no te lo muestra. Le mostrará cuál es el número de usuarios o instalaciones que fue. Entonces, básicamente, cuando iniciaste o instalaste la aplicación Shreds, te mostrará el número de boleto por ti. Pero hay una manera de ver cuántas descargas e instalaciones ha habido. Así que en realidad vamos a saltar de aquí y abrir Instagram y vamos a tocar el perfil en la parte inferior derecha y luego esas tres líneas en la parte superior derecha. Ahora toquemos Shreds aquí y puedes ver que puedo ver este ticket, aunque ya he instalado Shreds. Dice que en la parte inferior derecha, 356,000,000 de personas ya se han registrado para la cuenta de Shreds. Así que puedes ver básicamente en dos días, menos de dos días, 356,000,000. La clave aquí es que saqué un artículo, cuántos usuarios tiene Twitter. El competidor básicamente con lo que Shreds está compitiendo y tiene 450,000,000 de usuarios. Así que está alcanzando rápidamente a Twitter en básicamente dos días. Así que ya veremos. Esto será interesante para ver cómo evolucionan los hilos en comparación con Twitter y cómo compiten entre sí. Espero que esto ayude. ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? De hija la haz en los comentarios a continuación y te atraparé en la siguiente.